Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Naruto Shukun Ultimate Ninja Storm 4 Hoy vamos a enfrentar a Itachi Uchiha contra Madara Uchiha, dos personajes muy muy queridos A ver, no, esta versión de Madara no la quiero, quiero su versión viva, ¿no? Vamos a enfrentarlo con esta versión que de hecho su última en cielo oculto nunca lo probé Así que después solamente lo voy a probar en este mismo video Y, por supuesto, están todos más que invitados, ya que abro data a partir de ahora ¿Cuál es el Uchiha más poderoso entre estos dos? Muy seguramente, yo estoy casi 100% seguro que gran parte de ustedes va a decir Madara es el más fuerte, Madara es un dios, Madara está roto Pero, a ver, yo no soy Team Madara, yo soy más de Itachi Itachi me encanta, me vuelve loco, es mi Uchiha favorito De los mejores personajes de Naruto, sin ningún tipo de dudas Me encanta muchísimo su historia Pero, no sé, yo he visto más que nada Yo he visto más que nada que a la gente le gusta más Madara que Itachi Y dicen, no, Itachi está sobrevalorado, qué sé yo No, para mí, Madara está sobrevalorado Porque todos dicen, Uchiha, Madara, qué fuerte Pero Madara, literalmente Literalmente, tiene una locura de versiones Tiene muchísimas versiones el culio de Madara No, fallece y uyomi Bueno, esto es lo que pasa cuando jugás Cuando jugás al... Al Naruto, no, al Naruto, qué digo Esto es lo que pasa cuando jugás nada más al Kimetsu no Yaiba y dejás para el Store No, no ocurre los controles En fin, ya me lo voy acordando a poco, Uchihaori Muy bueno Le tiramos eso y ahora arrancamos combo Ahí va, ahí va Bueno, como dije antes Dejen en los comentarios cuál es su personaje favorito entre Itachi y Madara Y díganme el por qué también A ver, seguramente entienda por qué gran parte de ustedes Vaya a elegir Madara Bien, con R2 me cubro Es más que obvio, ¿no? Porque Madara sale Salen realmente todas las versiones de Madara Es un personaje que tiene muchísima presencia También tiene bastante protagonismo Aunque no está como tal Aunque él esté ya muertísimo Se sigue hablando de él Vamos allá Sukuyomi No me cancelé Sukuyomi Maldito insecto Uy, lo sacamos Vito del medio Muy bueno Bueno, como iba diciendo Como iba diciendo que no... La verdad no me perdí ningún tipo de guión para este video Así que vamos a ir disfrutando esta pelea En lo que vamos hablando Itachi Yo creo que tiene las mejores historias de este juego Sin duda Bueno, este juego, de este anime, ¿no? Me encanta la historia de Itachi Como dejó todo por la aldea y por su hermanito La verdad Me encanta Es un personaje que respeto muchísimo Que me encanta Y que Voy a defender a muerte siempre Aunque, por supuesto Respeto opiniones ajenas No soy del tipo que dice No, no pensás como yo Te insulto O lo que sea Ese tipo de gente Tiene que entender que Que nosotros pensamos igual ¿What? ¿Qué pasó? ¿Por qué se quedó todo como parado? ¿Vamos? ¿Vamos, Nissen? Ojo Se viene el mejor Ultimate del juego Ahí va Muy bueno, ¿eh? Los dos Susanos Me encanta, ¿eh? Me encanta Me encanta Seguramente después hago una encuesta En la pestaña de la comunidad de YouTube Así que los invito a participar de ella Que todos pueden participar de forma gratuita Por supuesto Y vamos a ver ¿Qué votan ustedes? ¿Votan los suscriptores? Y seguidores A ver quién gana Entre Madara y Itachi De hecho, hace varios meses Creo que he hecho esta encuesta ya Y ganó El dios Itachi No sé Seguramente algunos se acuerda De haber votado en esa encuesta Y si no se han dominado La pestaña de la comunidad del canal Siempre tienen que entrar A mi canal Y les va a aparecer La Una pestaña de comunidad Entre la pestaña de video Lista de reproducción y demás Por ahí está la pestaña de comunidad No Uy, 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 uy Pero no Quiero hacer el Shibuyomi Pero no Como que no me da tiempo Ojo Quieto ahí, quieto ahí Ser inferior Bueno Bueno Ubito Dale Pero No puede ser No puedo Uh, lo que esquivamos ahí Le esquivamos el ultimito Ubito Pero no puede tener su Shibuyomi Boludo Es Se hace muy difícil Es que Bueno Realmente estoy demasiado oxidado Más allá de que soy manco De por sí Estoy bastante oxidado Pensen que vengo de jugar Una partida de counter O sea No sé ni qué estoy haciendo Con un JT en la mano Me encanta Me encanta este ultimate Es hermoso Lástima que no sale El Shibuyomi Como sale en el anime Como en Naruto J9 Striker Cuando cae el enemigo Que cae ahí crucificado Y las mil espadas La verdad es una lástima Que no salga así El ultimate en este juego Pero qué se va a hacer O sea Ya pasaron muchísimos años De que salió el juego Así que no creo que No Uh sí Lo cancelamos justito Así que no creo que Modifiquen nada La verdad Una Materasu Chidori y Sasuke Perfecto Ganamos Ahora Quiero probar El ultimate El cielo oculto ¿Por qué eres tan débil? Careces de odio Sí señor Sí señor Qué lindo Itachi Ahora Vamos con Madara Quiero probar El cielo oculto de Madara Me quiero probar Ya mismo Ya mismo Madara Uchiha Estaba por acá Eso el último y no lo probé Y eso que En su tiempo Jue bastante este juego Bueno Madara Vamos a mandar a Madara Y a Hitachi esta vez juntos Contra A ver Hitachi Contra Vamos a poner Obito 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 6 Que eso va a estar A lo mejor está un poco difícil Y Sasuke Sasuke por ahí Mangeki eterno Adentro Ahora Vamos a ver qué tal El cielo oculto ¿Tocará un mapa de Boruto? No Tocó justo la dimensión del Kamui Perfecto Me gusta Vamos a parar este Madara Ahora Pará ¿Por qué me sale como Como si fuese la reanimación? ¿No elegí el normal? ¿Por qué se da la imagen así? Oh ¿Choque de catones fue eso? ¿O fue mi catón masivo? No creo que fue mi catón masivo Miren lo que ocupa ese catón Ven para acá Sasuke Gordo Pim pam Boom Uff Es que también Mirá los ataques que tiene Madara Boludo Catón Toma Oh Idealmente ocupa toda la pantalla Si está Ay chido Ayudando ahí El gordo Nah, nah Y como se eso Susano también me flipa No ¿Será distancia a este ultimate? Pua Es que lo explotás y listo Y cargas tranquilo Cargas tu chakra ¿Qué? ¿Esto es el ultimate? ¿O no? ¿Pero por qué me dio una flecha Al principio Y después No Ojo Si lo oculto No, acordaba este ultimate ¿Por qué es tan rápido? Boludo ¿Por qué? Oh, sí Pero cae el segundo Ok Entonces está Está aceptado Quizá tan rápido Ojo Está muy bueno Está muy bueno Aunque me quedo con el Tsukuyomi Me gusta más la idea del Tsukuyomi Que hacer aparecer dos meteoritos ¿Por qué? Pero No No puede ser Boludo ¿Por qué tiro dos veces La habilidad? ¿Por qué tiro dos veces la habilidad Y todavía tiene chakra? ¿Acaso si Sasuke O sea, si Sasuke Tiene un Un Jutsu Que Que saca el Susano Y tira las flechas ¿Alguien sabe? Me parece muy loco ¿Eh? No llegué Boludo No No Vamos A ver cuál es el combo hacia arriba No llega a serlo Bueno, en fin Susano por ahí Qué feo que es el Susano De Madara, hermano Es más feo que Que pisar caca Vamos Vení para acá Vení para acá, brother Pim, pam, pum Es que este juego es muy lindo No tiene sentido Toma a Sasuke No sean con catón Boludo del hermano A ver, vamos a vaquear un poco Vamos a vaquear un poquito Vamos a vaquear un poquito No No ¿Qué fue eso, brother? Quiero ver cómo es el combo del gordo y Tachi hacia arriba Vení para acá Vení para dónde escapa Hermanito No, no, no Se repicó, boludo Oh, para Totsuka Tiene este No Kurite Bien Para Totsuka No Ultimate en conjunto ¿Nadie? Ah, pero Te salvaste, gordo Bueno, Ultimate en conjunto de nuevo Ojete, eh La espada Totsuka, papá Es que O sea Yo creo que Itachi sin duda Si hubiese llegado a A El Susano completo Con el Mangekyou Sharingan Eterno Yo creo que sin duda Se comía A Madara ¿Por qué? Porque si Susano tiene la espada Totsuka Que sella cualquier cosa También tiene ese escudo Que refleja cualquier cosa O sea Imagínate Un Susano completo Con El mejor escudo Que existe Y La espada más rota que existe Una Maldita locura En fin Espero ver sus comentarios Acá abajo Si os haya gustado Esté viendo No olviden de darle a me gusta Suscribirse Y activar la campanita Nos vemos esta noche en directo También les recuerdo que En un par de No sé si en una hora O así voy a subir Un video del canal secundario Reaccionando a un rap De Naruto O de Anime Así que Si ya no están suscritos En el canal secundario Rama Play Pueden suscribirse Está en la descripción De todos los videos El enlace a ese canal Y Poco más Nos vemos mañana O en unos días Con un nuevo video Adiós